Ya lo sabe lo que se mueve en las redes, calle 96.3 de la gran familia Tremicro, esto es la ruta de la calle, esto va sonando nada más y nada menos que Raúl Alejandro, Raúl que se anunció que estaría presentándose ya aquí en República Dominicana, tengo la información, pero te lo escucho ahí bien, se estaría presentando o se estará presentando el próximo 6 de noviembre, nada más y nada menos, en Altos de Chabón, World Tour 2021 de Raúl Alejandro, señores, el popular artista puertorriqueño y en su history, él hace que está completamente lleno, ya las boletas estuvieron, se pusieron a la venta ayer, día 7, tengo por aquí la información, a las 8 de la noche y él hace 3 horas publica de que hicieron que el sistema colapsara, nos fuimos solado, nos fuimos completamente lleno en Altos de Chabón, Raúl que cuenta con 10.4 millones de seguidores en su Instagram, es sin dudas al momento el mejor show, porque el tipo baila, canta unos pasos, es muy codiciado por las nenas, en el sentido, tiene amor con Rosalía, salieron fotos, salieron fotos, salieron fotos con Rosalía, cumpleaños y todo eso, pero en fin, al momento, Raúl Alejandro es el mejor show que hay, en cuanto a si usted va a disfrutar de una buena coreografía, un artista, canciones, todo, es completo ahora mismo, es completo, así que, él tiene un romance con Rosalía, también, tengo por aquí, tiene la canción más escuchada de todo el verano, en Spotify, que se llama Todo de Ti, ustedes la escucharon, la han escuchado, Todo de Ti, una de las canciones más escuchadas del verano, en Spotify, y cuenta con 360 millones de reproducciones en YouTube, próximo día 6, por aquí tengo la información completa, el 6 de noviembre, llega a Altos de Chabón, en la Romana República Dominicana, Raúl Alejandro, presentado por Gamal Ache, Gamal, duro, 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 produciendo eventos, así que Gamal, dice, este empresario dominicano, él entiende que el espectáculo, el evento, va a contribuir a que siga reactivándose a la industria del entretenimiento, que fue golpeada por la crisis de la pandemia del COVID-19, él dice que debemos ir pensando en volver a la normalidad, comentó Gamal, trabajaremos de la mano de las autoridades de salud pública, para cumplir, para cumplir con rigor, las normas y protocolos de salud, dice Gamal Ache, productor de este evento, de Raúl Alejandro, que llega el próximo 6 de noviembre a Altos de Chabón.